En este simulacro de accidente de tráfico, un autobús ha volcado y la víctima ha quedado atrapada. Para rescatarla, los bomberos usan dos cojines de aire que soportan unos 3.500 kilos para elevar el vehículo. El tiempo de respuesta de los bomberos es de una media hora. En principio, desde que se produce el accidente hasta que va a ambulancia, tenemos una hora, la hora de oro que se llama y demás. Pensar que hay que producirse el accidente, hay que hacer la llamada, hay que activar los servicios, llegar, estabilizar vehículos. Los bomberos de Albacete también se forman continuamente para intervenir en accidentes de tráfico, en este caso de vehículos pesados. El cuerpo realizó unas 200 intervenciones en la carretera durante el año pasado. Nosotros en carretera intervenimos en todos donde hay que, bueno, porque hay un incendio que hay que apagar los vehículos o cuando hay que rescatar personas. O a veces ayudamos también a la Guardia Civil a retirar vehículos. Nosotros el año pasado tuvimos más rescates de accidentes en carretera que incendios. En lo que va de año, los bomberos han realizado prácticas de calado, cinco de ellas sobre riesgos eléctricos. Y en este último trimestre se han organizado más. El Servicio contra Incendios del Ayuntamiento de Albacete, los bomberos, están permanentemente en una formación que nos da esa tranquilidad de la que hablaba a todos, de que en caso de necesidad ojalá no surjan esas necesidades o surjan en el menor número posible de ocasiones. En las prácticas también han participado bomberos del CPEI, de la Base Aérea de los Llanos y de otras comunidades autónomas.